Qué felicidad para un soldado ver vibrando la democracia venezolana. Qué felicidad para un soldado de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana ver que nuestra democracia se desfortalece. Qué felicidad para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ver que se propicia la participación ciudadana para el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Qué felicidad para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ver que se abre un nuevo ambiente electoral que genera esperanza, que genera expectativa, que genera optimismo. Qué felicidad para la Fuerza Armada que se haya llamado a elecciones municipales de alcaldes que de paso estaban programadas para este diciembre próximo y felicidad que la plenipotencial Asamblea Nacional Constituyente haya llamado a elecciones municipales.